Profesora, buenos días. Señora directora, buenos días. Aquí yo he dibujado y el mensaje que yo quiero dar es en las manos del hombre está la paz de la tierra. ¿Y cómo podemos cambiar un país mejor? Yo he dibujado aquí una persona que es inteligente y va a recoger a tres personas con una condición que ellos van a enseñar a los otros a cuidar el ambiente y todo eso. Y esos tres van a enseñar a otros tres que cuiden el ambiente y esos tres así hasta cambiar todo el mundo. Eso es todo, profesora. Gracias.